Ya, dame de pepe, necesito más. Dame de pepe, necesito más, dame de pepe, necesito más. Necesito más, yo quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Necesito estar contigo, yo quiero estar contigo. Necesito estar contigo, necesito más. Necesito estar contigo, necesito más. Necesito estar contigo, necesito más. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Necesito estar contigo, necesito estar contigo. Dame de beber, necesito más, dame de beber. Dame de beber, necesito más. Dame de beber. Dame de beber, necesito más, dame de beber. Dame de beber, necesito más, dame de beber. Dame de beber. Dame de beber, necesito más, 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 dame de beber. Dame de beber. Dame de beber. Dame de beber. Dame de beber, necesito más, dame de beber. 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 no 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 y y y y y y y y y las palabras no alcanzan, para decirte lo presento, bendito salvador hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, bendito salvador yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que haces por todo lo que haces, 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 Por todo o que hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Porque hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces 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 ofrezco a ti Santo es el Santo es el Santo es el Señor Santo es el Señor Amén 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 en el hogar en el hogar en el hogar tú necesitas a jesús en el hogar en el hogar en el hogar tú necesitas a jesús mira qué feliz se vive mira qué feliz se vive con jesús en el hogar al trabajar al trabajar al trabajar tú necesitas a jesús al trabajar al trabajar al trabajar tú necesitas a jesús mira qué feliz se vive mira qué feliz se vive con jesús a trabajar al caminar al caminar al caminar tú necesitas a jesús Al caminar, al caminar, al caminar, tú necesitas a Jesús, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús, al caminar, al orar, al orar, al orar, tú necesitas a Jesús. Al orar, al orar, al orar, tú necesitas a Jesús, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús, al orar, al rezar, al rezar, al rezar, tú necesitas a Jesús. Al rezar, al rezar, al rezar, tú necesitas a Jesús, mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús, al rezar. Muy buenos días tengan todos ustedes, vamos a ofrecer todos juntos esta eucaristía por las intenciones de todos. Cada uno tiene muchas necesidades, cada uno de nosotros tiene muchas preocupaciones, cada uno de nosotros tiene problemas, tiene sus luchas, cada uno de nosotros también tiene muchos gozos, muchas alegrías, muchas esperanzas. Quiero ofrecer este eucaristía por cada uno de los enfermos, especialmente los enfermos terminales del SIDA, del COVID-19, de cáncer, de tantas enfermedades terminales, a aquellos hombres que le están haciendo quimio, terapia o radioterapia, a aquellos que les están haciendo diálisis, a tantas personas que en este momento están padeciendo físicamente con respecto a sus vidas. También ofrezcamos esta eucaristía por los enfermos espirituales, porque muchas personas hemos perdido a Dios por causa del pecado, de nuestra maldad y tantas cosas que hay en nuestro interior. Encomendemos también a aquellas personas que somos enfermos sociales, porque nos hemos convertido por nuestros egoísmos, personalismos e individualismos en personas totalmente conflictivas y llenas de tantas cosas que necesitamos ser curados y ser sanados. Encomendemos en esta eucaristía también a los jóvenes que hoy recibirán el sacramento de la confirmación en esta tarde, en esta comunidad parroquial. De antemano, quiero ofrecer esta eucaristía por la directora de la catequesis y por cada una de las catequistas y cada una de las personas que han tenido que ver con la formación de estos jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la calidad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, oh Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo, oh Jesús, ten piedad de nosotros. Tú, que has venido para hacer de cada uno de nosotros tu pueblo santo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo pueblo santo, venga misericordia a nosotros, perdone nuestros muchísimos pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos, bendigamos y demos gracias a Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hagamos oración. Oh Dios, que en tu providencia amorosa, te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, con cenas atento a nuestras súplicas, vernos libres defendidos por su protección, y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor, que es Cristo, tu Hijo, que brinda contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Así, dice el Señor. Voy a enviarte un ángel por delante, para que te cuide en el camino, y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedecele. No te rebeles, porque lleva mi nombre, y no perderá tus revelaciones, tus rebeliones. Si le obedeces fielmente, y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos, y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante, y te llevará a las tierras de los amorreos, eteos, freseos, cananeos, jebeos, y jebuseos, y yo acabaré con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha dado órdenes a sus ángeles, para que te guarden en tus caminos. Ha dado órdenes a tus ángeles, para que te guarden en tus caminos. Ha dado órdenes a tus ángeles, para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que avivas a la sombra de lo omnipotente. Dí al Señor, refugio mío, alcanzar mío, Dios mío, confío en ti. Ha dado órdenes a tus ángeles, para que te guarden en sus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas, te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. Ha dado órdenes a sus ángeles, para que te guarden en tus caminos. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se lista en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Te ha dado órdenes a los ángeles, para que te guarden en sus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes, para que te guarden en sus caminos. Ha dado órdenes a sus ángeles, para que te guarden en tus caminos. aleluya, 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 aleluya. El Señor dice con todos ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús, y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio, y dijo, Os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese, es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño, como a este, en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado, con despreciar, a uno de estos pequeños, porque os digo, que sus ángeles, están viendo siempre en el cielo, el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la Iglesia, a través de la palabra de la Eucaristía, y de la palabra de Dios, sencillamente nos pone a reflexionar acerca de la experiencia de los santos ángeles custódicos. yo recuerdo que la primera oración que quizás usted y yo pudimos aprender en nuestra vida, y que escuchamos de labios de nuestras madres, cuando nos arrullaban para que nosotros conciliáramos el sueño, era era mi ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni noche de día, ni de día. Y es que cada uno de nosotros, Dios, nos ha mandado una legión de santos, de santos custodios, ángeles, ángeles que se distinguen por la pureza, se distinguen porque son totalmente celestiales. Creo que al principio de la lectura del libro del éxodo, que eso se fue escrito, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos años antes de Jesucristo, dentro de esa historia de salvación que usted y yo debemos ya al menos entender y saber decía muy claro en el capítulo 23 voy a enviarte un ángel por delante para que te quede en el camino y te lleve al hogar que te he preparado. Es que Dios no es infiel a sus promesas, es que Dios lo que cumple lo hace y a rajatabla. Y por eso yo pienso yo pienso después sigue dentro de esa misma lectura respétalo y obedece. Es decir, si yo soy obediente al ángel custodio me va súper bien, súper bien. Pero resulta de que nosotros no le hacemos caso a la voz del espíritu, no le hacemos caso ni a la voz ni a la protección de los ángeles ni de los arcángeles y sobre todo de estos benditos ángeles custodios. Y sabiendo, sabiendo como lo expresaba el Salmo ha dado órdenes a sus ángeles para que nos guarden en tus caminos. Es decir, por parte de Dios nosotros tenemos la protección que queramos, la que queramos. Dicen por ahí que cuando usted y yo nacemos Dios nos regala una estrellita y todas las personas que seguimos la luz de esa estrellita encontramos el camino para llegar a Dios. Pero es que hay unas personas que parece que hubiesen nacido o hubiésemos nacido estrellados porque somos tan negativos. Somos un bulto de sal en todas partes y creo que Dios no nos mandó a los santos ángeles y a los ángeles custodios para que nosotros mantuviésemos con miedo, con temores. Al contrario, envía a los ángeles por delante para que a nosotros nos vaya bien. Y el evangelio hoy nos da un ejemplo muy sencillo. Es que Jesús para la cuestión de la enseñanza era un gran pedagogo, un gran maestro. ayer le preguntaban a ellos a Jesús en el evangelio de la Eucaristía que celebramos ayer ¿Quién de los hombres era más importante para Dios? Y hoy le hacen a otra pregunta ¿Quién es el más importante para Dios? Posiblemente aquellas personas que somos prepotentes, autosuficientes, que hacemos alarde de ser muy inteligentes, de hacer alarde de que tenemos muchos títulos, posiblemente nosotros podríamos decir es que yo soy muy importante en el reino de Dios y quizás nos vamos a reventar las narices porque de pronto estamos muy equivocados. Y entonces esa pedagogía que hace Jesús coloca un niño y el niño una de las características fundamentales del niño es que es humilde Ah no pero es que mis hijos son muy desobedientes y a quien le aprendió No es que mis hijos son muy rebeldes y a quien le aprendió No es que los niños a mí no me hacen caso ¿por qué no hacen caso? Y yo pienso que Jesús coge a un niño pequeño es porque el niño sabe que necesita del papá de la mamá para que lo proteja en tantas cosas que necesita del papá para que lo proteja en tantas cosas pero si el papá y la mamá están ausentes dentro del espacio propio del niño ¿qué podremos esperar del niño? Por eso yo pienso que Jesús dice muy claro os digo que si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos por lo tanto el que se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos a nosotros nos da vergüenza cuando le dicen es que usted es muy infantil no es que el reino de Dios es para la gente infantil para la gente inocente para la gente responsable para la gente noble para la gente de un corazón generoso sencillo para ellos es el reino de los cielos por eso entonces pidamosle a Jesús que nos ayude a cada uno de nosotros a tener un corazón como el niño es que el corazón del niño es limpio es sin malicia sin cálculos sin conveniencias humanas recordemos la famosa bienaventuranza dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios es que una persona de un corazón limpio se refleja en los ojos en la cara una persona de corazón limpio es noble una persona de corazón limpio no es soberbia no es rincolosa no es odiosa no es celosa es cargada de ternura esa es la invitación que nos hace Dios para que si nosotros queremos ser importantes seamos como los niños también yo pienso que el niño tiene un corazón totalmente confiado porque sabe entregarse muy bien a las cosas del Padre Dios eso fue lo que hizo Jesús confiar abandonarse en las manos de Dios y todo lo que decía era Padre en tus manos tal cosa Padre 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 y a veces nosotros los hijos nos volvemos tan soberbios que al papá a veces lo tratamos mal ya porque como somos doctores ya como somos ingenieros o como ya somos abogados entonces papá pasa a ser una segunda mano en nuestra vida por eso pidíamosle a Jesús que nos ayude a tener nuestra vida confiada en Él y por último Jesús dice muy claro hay de aquel que desprecie o rechace a uno de estos niños tan pequeños hay personas que nos fastidian los niños hay personas que nos molesta la sonrisa de un niño hay personas que nos sentimos mal cuando los niños están alegres jugando a su fútbol o haciendo sus peyletulas tenemos que aprender a que los niños día a día crezcan sanos y que no crezcan resentidos ni amargados como quizás muchos adultos lo somos pidamosle a Jesús que nos ayude a cada uno de nosotros a admirarnos y a maravillarnos de la vida como lo hacen los niños con cualquier juguete con cualquier cosita se impresionan se alegran pidamosle a Jesús que nos ayude a cada uno de nosotros a tener un corazón sencillo y humilde un corazón agradecido porque tenemos unos ángeles tan buenos que nos custodian y nos abran que sea ella la señora Santa María que nos ayude a reconocer que somos bendecidos por Dios que sea ella que nos ayude a escurcar el día de nuestro bautismo cuando usted y a mí se nos dio un ángel custodio para que nos llenara de gracia de bendición y santidad danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad hombres nuevos que viven la insistencia como riesgo de un largo camino danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar ahora hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor recibe de tus manos ese sacrificio en sí lo ríe es un hombre para el señor y toda esa santa iglesia recibe señor las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos ángeles y con senos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos lleve a la vida eterna porque es Cristo nuestro señor el señor y sé con todos sus seres levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario es verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo yo soy poderoso y eterno y proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y los arcángeles objeto de complacencia el honor que les tributamos manifiesta tu gloria y la veneración que merecen es signo de tu inmensa y excelencia sobre todas las criaturas por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo lleno si sale en la tierra de tu gloria o sale en el cielo bendito el que viene en nombre del señor o sana en el cielo santo eres en verdad el padre y con razón te alabanzas tus criaturas ya que porque es Cristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu esos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro porque el mismo la noche en que iba a ser entregado toma pan dando gracias te bendijo lo partió y lo llevó a sus discípulos diciendo tomad y comed todo desde él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz dando gracias a ese bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y feced todo desde él porque ese es el cantín y sangre sangre de la alianza de hoy eterna que será hermana por vosotros y por todos ustedes para el perdón de los pecados así de eso en conmemoración ese es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre acelerar ahora el memorial de la paz salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima porque llevo la acción que hiciste dos buenas amistades para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo seamos llenos de tu santo espíritu y formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la prenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires San José San Pedro y todos los santos porque en tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la oferina caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Fran al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia de un entorno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a todos nuestros familiares compañeros y amigos y juntos y a cuando murieron en tu mensal recibos a ellos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido reamado en estos corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado en el sacramento del bautismo la confirmación y la ordenación sacerdotal digamos entonces con fe con esperanza y con caridad Padre Inipotente que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino al aceite de voluntad ven a tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y conceder la paz en nuestros días para que llorados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador que es Cristo para que tuyo sea el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor que es Cristo que dijiste a los apóstoles mis pasos dejo mis pasos doy no tengas en cuenta nuestros muchísimos pecados sino los de tu iglesia y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad tu quisieringas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con todos ustedes deseen un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz veces el cordero de Dios que quitas los pecados del mundo dichosos los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy digno y que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que no soy hagamos el espacio propio abramos en el campo a Dios a Jesús sacramental hagamos nuestro silencio para que sea Él quien venga a posar, a habitar en todo nuestro ser, en nuestra mente en nuestro espíritu en nuestro corazón en todo, en todo que ojalá tú y yo nos dejemos bañar por el Santo Espíritu de Dios a través del Santísimo Sacramento y sobre todo este acto de amor que vamos a hacer con la comunión espiritual pensando también en tantas personas que por el tiempo en que estamos viviendo no pueden participar de esta riqueza como es participar en vivo y en directo en forma corporal recibir a Jesús por eso lo vamos a hacer espiritualmente para que sea Él quien sea nuestro guía nuestro maestro que nos lleve al encuentro con Dios acto para la comunión espiritual creo creo Jesús que estás en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si hubieras venido te abrazo y me uno del todo a ti no permitas que jamás me separe de ti Jesús mi bien mi dulce amor herid inflama mi corazón para que ardas siempre enteramente por ti amén eres mi pasor oh Señor nada me faltará si me llevo a su sendero de justicia trazarse para mí ellos son el camino para llegar a ti eres mi pasor oh Señor nada me faltará si me llevo a su bondad misericordia me sigan por doquier habite yo en tu casa por los siglos amén eres mi pasor oh Señor nada me faltará si me llevas tú hagamos oración a los a los que has alimentado Señor con estos sacramentos que llevan a la vida eterna dirígenos bajo tu tutela de tus ángeles por los caminos de la salvación y la paz porque es Cristo nuestro Señor oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla ser nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio repímale Dios pedimos suplicantes y tu príncipe y la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén concede Señor descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta concede Señor descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta Señor tempidad Señor tempidad Cristo tempidad Cristo tempidad Señor tempidad Señor tempidad San José ruega por nosotros San Pedro ruega por nosotros Nuestra Señora de la paz danos la paz sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío todos los fieles tifuntos familiares compañeros y amigos tifuntos en la misericordia de Dios descansen en paz enseguida voy a exponer entonces el Santísimo para que hagamos la oración correspondiente hoy primer viernes a las personas que tienen como devoción el sagrado corazón de Jesús y también vamos a pedir por la paz por la familia y otras oraciones más el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todo poderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre podéis permanecer en paz de Dios y de Dios ¡Gracias! 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 Más, recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad, de la cual nos dolemos ahora, vivamente. Deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infialidad, o no quieren seguir, como a pastor y guía, o cálculo, conculcando las proezas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de nuestra ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida, y la de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las escables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor, y en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la iglesia, por vos fundala. Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, más, entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen vuestra Madre, de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que a vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón que en cuanto nos sea posible, y mediante el auxilio de vuestra gracia, repararemos los pecados propios y ajenos en la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia en la vida, y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo, de la caridad, mientras nos esforzamos, además por impedir que seáis injuriados, y por atraer a cuantos podemos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María, reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación, con senos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestros servicios, hasta la muerte, y otórganos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo, vivís y reináis, Dios de los siglos, de los siglos, amén. Consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente, postrados delante de vuestro altar, vuestros somos y vuestros queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro Sacratísimo Corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido, muchos despreciaron vuestros mandamientos, os han desechado, oh Jesús, benísimo, compadeceos de los unos y de los otros, y atraedlos a todos a vuestro Corazón Santísimo. Oh Señor, ser rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de ti, sino también de los prodigios que os han abandonado, hacer que vuelvan pronto a la casa paterna para que no parezcan de hambre y de miseria, ser rey de aquellos que por seducción del error o por el espíritu de discordia viven separados de ti, devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Ser rey de los que permanecen todavía envueltos en las nieblas de la idolatría o del aislismo de la isla del mismo, dignados a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad, finalmente, con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo fue vuestro privilegio. Descienda también sobre ellos como bautizo de redención y de la vida la sangre que un día contra sí reclamaron. Conceded, oh Señor, en calumniar y libertad segura a vuestra iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en la orden. Haced que del uno al otro con fin de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén. Danos un corazón grande para amor. Danos un corazón fuerte para luchar. oración a la familia. Te alabamos Padre porque llamas a la familia a colaborar contigo en la transformación de la vida. Te alabamos Padre porque en tu sabiduría y providencia preparas en el vientre de la madre y en el seno de la familia una morada para cada ser humano te alabamos Padre porque los niños y los jóvenes encuentran en el hogar el ambiente propicio para su crecimiento y madurez el camino para llegar con tu ayuda a la realización de sus ideales y de su misión. Te alabamos Padre porque a los enfermos y a los minusválidos les proporcionas en su familia un lugar de comprensión apoyo cuidado y solidaridad Te alabamos Padre porque a las personas mayores les concedes en el hogar junto con largos años de vida el afecto y la acogida cariñosa la perseverancia en la fe la esperanza en el futuro Te alabamos Padre porque de ti procede toda paternidad y maternidad en el cielo y en la tierra y porque hiciste que tu hijo siendo de condición divina naciera de la Virgen María y compartiera nuestra vida en una familia humana Te pedimos que herames sobre todas nuestras familias la abundancia de tus bendiciones que permanezcan en ellas el amor y el respeto a toda vida humana y a su dignidad inviolable y que en todo hogar la vida de cada uno de sus miembros sea protegida respetada querida desde la concesión hasta la muerte natural porque es Cristo nuestro Señor Amén Dios es Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú en todas las mujeres y bendito sea fruto destruyente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oración por las vocaciones sacerdotales en especial por cada uno de los sacerdotes y cada uno de los misioneros y misioneras religiosos y religiosas Paz Señor Jesús que del ejemplo del Santo Cura de Ars Nuestros jóvenes sepan cuánto es necesario humilde y generoso el ministerio sacerdotal que quieres entregar a aquellos que escuchan tu llamada Haz también que en nuestras comunidades como en aquel entonces la de Ars sucedan aquellas maravillas de gracia que tú haces que sobrevenga cuando un sacerdote sabe poner amor en su parroquia haz que nuestras familias cristianas especialmente esta comunidad parroquial de San Peter sepan descubrir en la iglesia su casa donde puedan encontrar siempre a tus ministros y sepan convertir su casa así de bonita como una iglesia haz que la caridad de nuestros pastores anime y encienda la caridad de todos los fieles en tal manera que todas las vocaciones y todos los carismas infundidos por el Espíritu Santo puedan ser acogidos y valorizados sobre todo Señor Jesús concédenos el ardor y la verdad del corazón a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre Celestial haciendo nuestras las mismas palabras que usaba San Juan María Obianey el Santo decía te amo mi Dios y mi solo deseo es amarte hasta el último respiro de mi vida te amo oh Dios infinitamente amable y prefiero morir amándote antes que vivir un solo instante sin amarte te amo Señor y la única gracia que te pido es aquella de amarte eternamente Dios mío si mi lengua no pudiera decir que te amo en cada instante quiero que mi corazón te lo repita tantas veces cuantas respiro te amo oh mi Dios y Salvador porque has sido crucificado por mí y me tienes acá crucificado por ti Dios mío dame la gracia de morir amándote sabiendo que te amo amén San Juan María Vianey ruega por nosotros oración por la paz pidamos por nuestra paz personal pidamos por nuestra paz y nuestra unidad de nuestras familias pidamos por la paz del mundo entero usted ya conoce esta oración si quiere desde allá juntos la podemos hacer señor hazme un instrumento de tu paz que donde quiera que haya odio siempre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya desesperación esperanza donde haya oscuridad luz donde haya tristeza alegría oh divino maestro concédeme que no busques ser consolado sino consolado que no busques ser comprendido sino comprender que no busques ser amado porque dando es como recibo perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti nazco para la vida eterna san francisco san francisco de asís y al espíritu y al espíritu divino y al espíritu divino eterno signo de amor amén amén oremos oh dios que en este sacramento amigable nos dejase en memorial de tu pasión debemos nos conceder a venerar de tal modo los sagrados miserios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención toques y reinas por los siglos de los siglos amén 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 bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de jesús bendito sea el nombre de jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendita sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su Santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea san josé su castísimo esposo bendito sea san josé su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos señor danos sacerdotes señor danos sacerdotes señor danos muchos sacerdotes santos señor danos muchos sacerdotes santos y que amen a sus comunidades danos muchos sacerdotes santos y que amen a sus comunidades al amado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original y la virgen concebida sin pecado original a todos ustedes mil gracias por su compañía en la oración de la eucaristía en esa oración tan especial al sagrado corazón de jesús usted y yo sabemos muy bien que necesitamos pedirle mucho a dios por el don de la paz ese don tan esquivo para todo el mundo para nosotros mismos para la familia para nuestros ambientes de trabajo por eso mil gracias por su compañía con respecto a la oración quiero recordarles que para asistir a la misa los fines de semana tienen que hacerse inscribir para poder participar de la oración民ia en vivo y en directo También les queremos recordar lo de la cuestión de la rifa, de los tickets del 50-50. Pueden reclamarlos al asistir a la misa o pueden venir aquí a la oficina a recogerlos. Las personas que nos quieran colaborar, ustedes saben que es muy interesante porque así colaboran en los gastos para pagar los tickets o perdón, los biles con respecto a las deudas adquiridas para el sostenimiento de la parroquia. A todos ustedes que tengan un feliz día en el Señor, mucha suerte y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.